... Partieron, por fuera Marita y Cune en el primer lugar más abierto, va igualando. Ahora queda en el segundo lugar, no es de aquí, avanza por una cuarta línea Divina Lolita a pescueso de Marita y Cune. El tercero queda no es de aquí, en el cuarto, Colichó de Star. En el quinto lugar, solo contado, en el sexto, Sueña con Oro por fuera, comienzan a girar la curva. Séptimo lugar, Camino al aire, el octavo, Franco Augusto. Girando la curva, en el noveno lugar, cuando van a entrar a tierra derecha, Gran Fantasma. En tierra derecha, Marita y Cune en la delantera, lo sigue Divina Lolita. Colichó de Star en el tercero, en el cuarto queda Divina Lolita. El quinto para Camino al aire, en el sexto lugar, Sueña con Oro, no es de aquí, sigue en la delantera, 150 metros finales, segundo, Marita y Cune, acortando distancia nuevamente, los últimos metros. Marita y Cune en el primer lugar, segundo, no es de aquí, el tercero, Colichó de Star. Marita y Cune con ventaja de dos cuerpos, la primera de medio camino. La gana Marita y Cune en el segundo, no es de aquí, el tercero, Colichó de Star. Cuarto, Camino a la ida, en el quinto Divina Lolita, el sexto, Franco Augusto. Más atrás llegaron Gran Fantasma, Mayara, Hermaneque. Último lugar, Sueña con Oro. Cuarto, Camino a la ida, en el segundo, no es de aquí, el tercero,